Conoce esta noche, conflaciéndole a mi gente que nos está acompañando, por supuesto, de la Sultana del Norte, bienvenidos. Vamos a bailar a pasarla super chévere con la música de Charly, su grupo Super Amor, La Diferencia de Hidalgo. ¡Avanzamos! ¡Cámonos a más música, siga bailando bonito! ¡Cuéntale, compadre! ¡Alegría y sabor! ¡Charly, su grupo! ¡Super, super! ¡Abor! ¡Vaya para Ticho, para Víctor y la señora Matilde de Familia Pérez! ¡Allá nos vamos hasta! ¡Allá está sonando fuerte a través de Radio Cañón! ¡Allá para el amigo Adrián, saludos! ¡Y en la 89.7! ¡Y ¡zoo! ¡Y para mi compadrito El Corullo! ¡Allá en la poderosa 93.1! ¡Apaga mi gente! ¡Apagamos! ¡Saludos! ¡Buenos amantes! ¡Buenos amantes! ¡Buenos amantes! La gente de Emiliano San Pantálamo, saludos especiales a noche Así, así, así Oye la profesora Arguelles y las calientitas de Ciccó, allá en Chicón Pepe, ¡pumá! ¡Seguro, seguro! ¡Pumá! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Un aplauso!